Y ahora decimos lo que Él no es, claro, Él no puede tener ninguna de las limitaciones que son propias de las criaturas. Entonces, para decir que Él carece de todas limitaciones, de todas limitudes, decimos de Él que es infinito. O si no, para hablar de Él, tomamos las perfecciones propias de los seres, y sobre todo de los seres más remontados, las perfecciones, por ejemplo, propias de la inteligencia humana o de la vida espiritual del hombre, y elevamos esas potencias, esas facultades, esas cualidades a un grado infinito. Decimos Omnisafiel, decimos Inteligencia Puna, Absoluta. Es decir, nosotros, la inteligencia nuestra tiene el poder de pensar incluso aquello que excede el límite de los seres que puede conocer propiamente por esta vía de negación o por esta vía de eminencia. de, digamos así, de promover o de pensar en un grado evidente todas esas perfecciones que se dan limitadamente en las criaturas. Por eso vamos a estudiar pronto el problema de la analogía, porque el pensamiento metafísico del hombre, la inteligencia metafísica, es fundamentalmente analógica. Pero primero quiero terminar este primer capítulo del libro de Santo Tomás. Sigue. Puesto que el ser, en su acepción primaria, como queda dicho, se divide en diez categorías, se refiere al ser realmente existente, al ser que existe en la realidad, y que, en su primer sentido, significa la sustancia de la cosa. Ahora, fíjense, ¿por qué Aristóteles al individuo lo llamó sustancia primera porque es el real existente, es la esencia existente? En la realidad no hay más que esencias existentes, o hay los accidentes que son de las sustancias que es la esencia existente. ¿Por qué llamó sustancia a la primera de las categorías? Es decir, a los primeros de los modos universales del ser. ¿Por qué? Porque no tenemos otro modo nosotros de abordar el conocimiento del ser existente, de lo existente, sino a través de la esencia. Y por medio de la esencia, ¿qué es lo inteligible que tienen las sustancias individuales? Que nosotros cantamos por medio de los sentidos. Entonces, la primera de las categorías, de las diez categorías, de los diez modos universales de ser, es la sustancia, la llama sustancia. Sí, pero la sustancia segunda, así es, se llama así sustancia segunda, la primera de las categorías, porque sustancia primera es el individuo. La sustancia segunda es justamente, se refiere a qué? A la esencia o a los elementos constitutivos inteligibles que son o que definen la esencia de cada una de esas sustancias individuales. Por ejemplo, ser hombre, ser hombre, este individuo y aquel otro, eso se determina en la categoría de sustancia que dice el qué? La esencia de esa sustancia primera que es el individuo. Y que es el existente, el que tiene una existencia independiente, una existencia propia, una existencia de suyo. En cambio, si yo digo, el cual es blanco o es alto, o es hijo de fulano, o está sentado, o está trabajando, todas estas determinaciones son también categoriales, que pertenecen a las categorías, pertenecen a modos universales del ser, pero que no corresponden a la esencia misma de la sustancia, sino que corresponden a los accidentes. El accidente tiene con relación a la esencia, a la esencia real, que es la de la sustancia primera, y que Aristóteles llama sustancia segunda, la especie del pensamiento. La esencia es constitutiva, es determinante, es limitante de la existencia individual. La esencia es la que se refiere a Aristóteles, es esa esencia que existe como individuo en la realidad. La esencia, por ejemplo, hombre, es la esencia cabal. Pero cuando nosotros nos referimos a las otras determinaciones del ser, las otras nueve, corresponden a modos accidentales del ser. Y es porque también hablamos de la esencia, por ejemplo, de un accidente, se habla de la esencia de un accidente, pero por ejemplo, de la esencia de los blancos, o de la esencia del color, o de la esencia de la cantidad. Por ejemplo, se estudia la naturaleza de la cantidad, lo que cantidad es. Pero en la existencia real, fuera de la mente, todos esos accidentes, por ejemplo, las cualidades, las cantidades, las relaciones, las acciones, las pasiones, el lugar, el tiempo, el hábito, la situación, y he nombrado los nueve modos universales del ser que corresponden a los accidentes, esos accidentes con relación al existir, carecen, no existen de suyo por sí mismo, en sí mismo, existen en otro. Tienen la misma condición que tienen los parásitos, ¿no es que se explica? El parásito, el parásito es una cosa real, pero el parásito no vive ni existe por sí mismo, sino que vive y existe dependiente de otro, en otro y por otro. El accidente tiene ser, pero es un ser mínimo, es un mínimo de ser, es como una pobreza de ser, porque el accidente es un ser que se sostiene en la sustancia. Y lo único que en la sustancia es ella misma, en su constitución misma, es la esencia. Ahora, la esencia es en primer término algo de la sustancia primera del individuo, por eso también la llama sustancia mitóteres, Ahora, también se habla de la esencia de las cualidades, de la esencia de la cantidad, de la esencia de la relación, y se trata de definir que es la relación, que es la cantidad, que es la cualidad, pero son esencias que corresponden a los accidentes, no a la sustancia. Y por lo tanto son esencias por extensión, son esencias porque la inteligencia siempre investigan lo que cada cosa es, sea sustancia o sea accidente, pero la esencia se dice en primero y principal y propiamente de la sustancia. Y secundariamente y derivadamente y por extensión se habla de la esencia constitutiva de cada uno de los modos accidentales. Pero hay que tener siempre en cuenta que la esencia de un accidente corresponde a un ser que en la existencia es algo de otro y por otro, no es algo de suyo ni en sí ni por sí mismo. No tiene existencia independiente, existencia separada como tiene este caballo o como tiene el agua que yo, que existe en este barrio. Esa transparencia del agua es algo que sin el agua resistiría. El agua podría estar sucia, turbia y sería agua. En cambio la transparencia del agua es algo del agua y por el agua. Como el ser joven o viejo yo es algo que depende de mi existir como alguien, como persona, de mi existir sustancial. En cambio el ser hombre yo es constitutivo, constitutivo esencial de la sustancia individual que yo soy. El ser viejo es un accidente. El ser alto o gordo son accidentes. Esos accidentes son, claro que son, e incluso hablamos de la esencia de esa cualidad o de esa relación, pero ya es en un sentido secundario derivado, no en un sentido primer y principal, porque el sentido primer y principal de la esencia corresponde a la sustancia. Y por eso Aristóndeles dice sustancia primera y sustancia segunda. Sustancia primera es el individuo. El individuo lo entendemos a través de su esencia, de lo que él es. Y por eso él llama sustancias también a la esencia, es decir, al ser inteligible, a lo que hace que esa cosa sea un hombre en su existencia en la mente, porque ¿qué hace la mente? Astral, ese núcleo inteligible que es la esencia de una cosa que está individuada en su existir fuera de la mente, y lo asimila en un concepto y lo reviste a ese mismo ser, a esa misma esencia, con los caracteres de universalidad y abstención que le proporciona la existencia en la mente. Pero ¿por qué llama sustancia a la primera de las categorías? Porque corresponde a la esencia constitutiva de las sustancias individuales que son la verdadera realidad de todo lo que existen. Y las otras categorías, las otras nuevas categorías, corresponden a qué? A esos modos de ser, modos universales de ser, que serán las cosas existentes, pero que tienen nada más que el valor ontológico del accidente. El accidente es algo que no existe por sí mismo, sino por otro. Es algo que no existe en sí mismo, sino en otro. Es algo que no depende de sí mismo, sino de otro. Es algo, además, que aunque falte o se cambie o se altere, como se alteran o cambian los accidentes, no cambian la sustancia de la cosa, no cambian la esencia de la cosa. Por eso, también que me interesa en última instancia que me digan ustedes que usted tiene que comulgar de pie en vez de rodilla. Bueno, a alguno le parecerá una cosa un cambio de mucho amor, pero en definitiva no afecta la sustancia. Lo que no puede, por eso cuando se dice que vivimos en la era del cambio, la Iglesia tiene que cambiar, tiene que ayornarse, es la palabra de ayornamento, pero el ayornamento afecta la sustancia de la Iglesia o lo accidental y circunstancial de la Iglesia. Eso es lo que hay que presentarse. ¿Se acuerdan? Mientras la Misa sigue haciendo fundamentalmente la renovación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la Cruz y se sigue orando en ella el sacerdote de la transubstanciación, es decir, lo mismo que Él hizo en la Última Cena. La Misa puede tener otros ofertorios, cambiar un veneno, cambiar, en fin, las oraciones, los santos. Ese es un problema. Al final todos se refieren a Dios de algún modo, ¿cierto? Entonces, esas cosas, mientras afecten lo circunstancial y no toquen lo sustancial, el problema es un asunto de prudencia, de adecuación a los tiempos, de ponerse más autónomo las circunstancias, todo eso a mí personalmente no me afecta. Me gustan más las formas en que hacíamos las cosas porque, en fin, yo me habito a ellas y a veces me parecen más razonables, porque para mí me parece más razonables. Pero es un punto de vista personal. Que todos los sacerdotes y los fieles estén siempre frente a Dios. A mí me gusta. Yo entiendo, por ejemplo, me parecería una cosa más razonable que si, por ejemplo, cuando nosotros adoramos al Santísimo y nos ponemos de rodillas, yo pregunto, cuando yo recibo la Comunión, ¿qué es lo que te lo reciben al Santísimo? ¿Qué diferencia hay? No sé, señor, me arrodillo en un caso y en el otro no. Y bueno, claro, son problemas. Se da cuenta que yo no estoy hablando de cosas esenciales, pero estoy hablando de cosas que evidentemente no se... Usted es un poco de incongruencia, no sé si me explico, que mantenga una actitud en un caso y frente a lo mismo cambie la actitud. A mí, en definitiva, no me voy a enojar, ni me voy a arreglar porque me digan que comulgue de pie. Cuando el pan huye, dice la Comunión, allá tú no comunes de rodillas, ¿no? Pero si alguien se presenta de pie se la da también, porque no puede de cambie la actitud. Claro, lo que a otro lo afecta, sobre todo en esta etapa, es que se mezclan las cosas, no sé si me explico, y se produce, entonces, en vez de ser en todas partes igual, resulta que en un lado de un modo y en otro lado de otro. Por ejemplo, en el caso de ayer, no es que alguien en definitiva la hostia finalmente consagrada la puede dar un laico, yo eso no lo discurso, que no afecta a lo sustancial, pero, yo no estoy acostumbrado, es la primera vez en mi vida que yo he recibido la comunión de un laico, es la primera vez en mi vida, entonces, eso me ha impresionado, pero yo compreendo que eso no pertenece a lo sustancial. Ahora, si en lugar de consagrar el periódico de un ser repleto hubiera consagrado ese laico, ah, ahí sí, la cosa afectaba a lo sustancial, y entonces no la podía aceptar, aunque me lo mandara, quien me lo mandara. Este es el problema. Fíjense, en la vida tenemos que tener un enorme cuidado cuando discutimos sobre algo que es accidental, que es circunstancial, que es modificable sin que se altere la sustancia de una cosa, o cuando discutimos de algo realmente sustancial, ahí no podemos celerar. Allí no puede haber pluralismo, ahí no puede haber variación, ahí no puede haber nada, el Papa lo dice en Iglesia en Suba en Pablo VI, lo sustancial que es la doctrina, lo sustancial que es la estructura jerárquica de la Iglesia, eso no puede cambiar, porque eso lo ha instituido el mismo Dios por él la Palabra de Dios. Ahora, todo lo demás, si María, aunque a mí no me guste, como se ha hecho la variación, yo lo acepto, no tengo ningún incontento. A mí, por ejemplo, no me gusta rezar este credo a pesar de que... Porque hay una parte que me desagrada desde el punto de vista filosófico, metafísico, y es la parte que dice que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. Eso es en broma. El texto latino dice consustancial, no dice que es de la misma naturaleza. No es una sola manera. Claro, porque si yo digo, es cierto que después se agrega que Dios se ha hecho hombre, se persigue Cristo, pero fíjese que si yo digo, por ejemplo, que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, en parte es cierto, la tierra es la de Dios, pero resulta que el Hijo es hombre y el Padre no, es de la Sucre. Pero el Ser principal es Dios. Nadie lo le incumpe, pero la naturaleza humana está asumida por la Persona Divina del Verde. entonces yo no puedo decirle Cristo que tiene la misma naturaleza que el Padre, sí, tiene la misma naturaleza del Padre, en cuanto Dios, pero tiene la naturaleza del hombre en cuanto es hombre. Perdónenme, yo no estoy haciendo ahora una crítica, yo estoy simplemente señalando que este es un asunto delicado. A mí me resulta delicado. No sé si me explico bien, dice el de Nicerás. Es decir, es el, es el, es, digamos, el querido que se arriesga, se arriesga a los nuevos, el gran general, el único que se denemoria y se denome, el Padre, 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 ahora, yo cuando digo esto, vuelvo a repetir, claro que se aclara después, después se dice que Cristo es hombre, pero entendámonos bien, ¿no? Entendámonos bien, porque si yo digo que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, yo en cierto modo estoy omitiendo un aspecto que hace a la naturaleza de Cristo. Lo estoy omitiendo, porque es cierto que es de la misma naturaleza del Padre, pero es también cierto que Él incluye la naturaleza humana, unida, no confundida, con la naturaleza de Dios. Entonces, nosotros cuando hablamos de Cristo decimos es Dios o Dios es hombre. Ahora, si usted me dijera la persona de Cristo sí es divina, ese Cristo crucificado nosotros lo oramos, la persona, esa antiga figura humana es persona divina, porque lo que está asimilado en la segunda persona del Verbo es la naturaleza del hombre. Pero la naturaleza humana no ha estado en Cristo, en el supuesto que es una persona humana como en cada uno de nosotros, sino que acaba en la persona divina, subsiste en la persona divina, junto con la naturaleza divina del Hijo. Son pequeños detalles, por supuesto, está aclarado después en el clero, pero fíjese que la cultura latina entita lo que dice consustancial, lo que es consustancial es la naturaleza, eso no hay ninguna duda. pero porque la sustancia, sobre todo la sustancia primera, incluye en el alguien la persona, es la persona, y como persona en Cristo es Dios, nada más que Dios, pero incluye las dos naturalezas. Usted me diga que la primera y principal en los que sirvieron se discute ese problema, pero él ha asumido la naturaleza humana. Entonces, fíjese en el pueblo, en la gente que dice las cosas, conviene hablar con máxima claridad y precisión. Yo personalmente me quedo con el credo que decíamos hasta hace poco, porque es muy posible que cuando se dictó el credo de Micea respondía a lo mejor así que una situación especial de la Iglesia en ese momento frente a las herejías dominantes o lo que fuese. Entonces, lógicamente, la Iglesia utiliza fórmulas en cada momento a decir lo mismo que se adecúan justamente a las exigencias del momento. Yo lo que les quiero decir es que las categorías que en definitiva son las distinciones universales y fundamentales del Ser y que se refiere lógicamente como la Inteligencia se refiere siempre a la Esencia de las cosas. Hay una Esencia que es primera y principal que es la que corresponde a la Sustancia y luego está la Esencia o Naturaleza que es propia de los accidentes que a mi tófeno distribuye en nueve categorías. El accidente ser como es la Sustancia pero es un ser menor de menos ser de un ser más pobre porque es un ser que no existe de suyo por sí mismo en sí mismo sino que existe en otro y por otro. Es un lícito que yo hablo de la Esencia del color por ejemplo del azul o de la Esencia de la Cantidad porque nosotros estudiamos lo que es la Cantidad ¿qué es la Cantidad? Pregunto por la Esencia de la Cantidad la Cantidad es ser más o menos de todo lo que se pueda ser de la Cantidad. Hegel la destine diciendo una cosa muy fina dice la Cantidad es la cualidad indiferente porque aumenta y diminuce y sigue siendo Cantidad en cambio si usted el color azul lo altera no sé si me explico le agrega por ejemplo lo hace más intenso es decir es azul pero usted tiene que agregar el maquismo ¿cierto? azul eléctrico o azul maro o azul celeste en vez ahí se produce una alteración cualitativa en cambio la Cantidad usted la puede cambiar de uno a cualquier número y siempre cantidad y fíjese Hegel la llamó Cualidad Indiferente porque es una cualidad que consiste en ser más o menos todas las otras cualidades tienen un límite tienen una determinación en cambio esta cualidad cantidad es una cualidad tan especial por eso es una categoría parte que su ser consiste en aumentar o distribuir y sigue siendo siempre Cantidad la misma es el mismo ser Cantidad lo que pasa es que ahora después ¿cómo habitó Alcent por el número de los patos que ella no se ha hecho para alcanzar fácilmente la esencia de las cosas las cosas de las cosas en fin se necesita mucho sentido común mucha formación inteligencia se necesita un hábito se necesita cultivar el hábito metafísico de la inteligencia porque no es cuestión de repetir la lesión de repetir el texto la cuestión es que cuando estamos hablando concretamente de algo nos demos cuenta nos demos cuenta si está refiriéndose a una cosa en un aspecto circunstancial o acidentado si se está refiriendo a la esencial porque ¿cómo nos puede meter la ánula? cuando nos cambia la esencia la esencia primera y principal que es la esencia constitutiva de la sustancia de una cosa ahora cuando lo que del cambio de que me habla o de la variación que me habla corresponde al accidente el problema es secundario pero también hay que distinguir en el campo de los accidentes los accidentes propios de nosotros porque la propiedad si bien no es constitutiva de la esencia de una cosa deriva directamente del esencia en cambio hay otros accidentes que son puramente periódicos que usted sea de noche que sea de noche es un asunto secundario es un asunto que no altera absolutamente nada pero que usted sea social o antisocial perdónenme ahí ya hay una alteración que se refiere a algo que es propio de noche por ejemplo el ser de hoy muchas veces me pregunta a los hombres pero dígame el hedólogo es una cualidad natural del hombre natural o sea hace a la esencia del hombre porque nacemos con la inclinación de la vida eso no hay duda pero eso es natural pertenece a la naturaleza y a veces casi todos contestan que sí y el egoísmo es antinatural el egoísmo no es una propiedad la propiedad es la socialidad la propiedad del natural que debía adolescente del hombre la socialidad lo otro es un vicio lo otro es una negación el egoísmo es una privación también en el ser del hombre es como una mutilación del hombre es como la ausencia de algo que debiera tener que es estar abierta a los demás embolchado hacia los otros eso es lo natural pero por qué se nace con tendencia de hoy por la razón que heredamos ahí eso es congérito porque herencia del pecado original esa inclinación al mal la traemos al nacer Señor entonces habría que reunirse a los otros de la esencia y a la esencia bueno vamos a preguntarle que termine esto porque él agrega ahora tanto que más dos distinciones que son importantes vamos a terminar puesto que el ser en su asesión primaria como queda dicho se divide en diez categorías la esencia debe significar entonces lo que es común a todas ellas porque en todas las categorías entra la esencia pero no del mismo modo no es lo mismo la esencia de un color que la esencia de hombre dependiente de lo que es hombre pero la esencia es común a todas las categorías no del mismo modo estas naturalezas son clasificadas como géneros y especies y en ellas y por ellas se clasifican también los seres así la esencia del hombre es su humanidad especie y de manera semejante la demás la esencia dice que la esencia de cada cosa puede referirse a las sustancias individuales a los individuos y decimos por ejemplo la especie de hombre puede referirse a los colores no sé si entiendo y decir y decimos que digamos los distintos colores pertenecen a la especie de hombre o no podemos referirnos a las distintas especies de cantidad ahí nos referimos a la esencia de la cantidad es decir que la esencia digamos es el que lo que es cada una de esas determinaciones fundamentales del ser que son las categorías pero he dicho la esencia en primer y principal sentido es la sustancia que es la esencia propia de los individuos reales existentes en cambio la esencia de la cualidad de la cantidad se refiere a la esencia de algo que en la existencia es secundario es derivado es contingente es variable etcétera sigan ahora bien lo que sitúa una realidad dentro de su género o especie correspondiente lo expresaba en la definición significante que es la cosa es decir nosotros cuando nos referimos a algo sea en la realidad en su instancia o sea accidente cuando nosotros inquirimos que nos digan ¿qué es ese algo? preguntamos ¿qué es esto? o sea preguntamos ¿por qué? ¿por qué es la esencia? por eso de ahí que los filósofos cruzcan el término esencia por KIDIDIDAH KIDIDIDAH en latín en el esencia es el qué ¿qué es una cosa? y quiero por qué cuando yo pregunto ¿qué es? por su esencia por lo que una cosa es por lo que hace que esa cosa sea la que es y no otra esto mismo señala frecuentemente el filósofo o sea y doctora con la expresión el ser lo que es equivalente a la otra aquello que da a algo el ser algo el ser lo que es es lo que una cosa es en sí misma el qué de una cosa la actividad de una cosa la esencia de una cosa lo que hace que sea la que es todo eso nombra lo mismo nombra la esencia de una cosa esa esencia puede corresponder a una sustancia por referirse de una sustancia que es el individuo o puede referirse a una sirene que es esta realidad o que es esta relación cuantas veces preguntamos por eso ese preguntar por el qué por la actividad es preguntar por la exéxia ustedes ven que la esencia tiene una diversidad de sentido dentro de una cierta unidad fundamental de significación siempre que preguntamos por el qué es una cosa por la actividad de la esencia preguntamos en cierto modo por lo mismo y por algo que es distinto en cada cosa lo mismo porque es la esencia porque es lo que hace que esa cosa sea la que es pero esa cosa puede ser una sustancia puede ser una cualidad puede ser una relación puede ser una acción puede ser una pasión pero porque yo pregunto lo que lo que es es enseñar qué es el ángulo es eso yo me refiero a un accidente a algo que en la realidad es un accidente pero ¿qué pregunto ese accidente? preguntó por su esencia ya terminamos se denomina también forma se denomina forma a la esencia a la actividad al que la forma significa la perfección y certidumbre de carácter como dice Alicena en el segundo libro de la metafísica tiene además el nombre de naturaleza la esencia también se llama naturaleza la esencia es el mismo de una cosa esa es la forma que corresponde a lo que una cosa es también se dice cuando se habla de la esencia de una cosa se habla de la naturaleza la naturaleza de algo y la esencia de algo es lo mismo casi lo mismo una realidad es inteligible solamente por su definición y esencia y en este sentido dice el filósofo en el quinto libro de la metafísica que toda sustancia es naturaleza una realidad es inteligible solamente por su definición y esencia solamente cuando definimos una cosa o cuando establecemos la esencia constitutiva de esa cosa o cuando establecemos lo que ella es o cuando establecemos la forma la forma que la constituye que la hace ser lo que es o cuando establecemos la naturaleza de esa cosa en todos los casos nos referimos a lo mismo solo que la naturaleza es un sentido de la esencia operante en un sentido operante dinámico es considerar la esencia de algo en cuanto opera y obra por eso se dice que el obrar sigue a ser no sé si el título el obrar sigue a ser la esencia y la esencia de una cosa una realidad es inteligible solamente por su definición y esencia la naturaleza así entendida indica más bien la esencia en cuanto dice relación a la actividad propia de cada realidad dado que ninguna cosa carece de su peculiar operación la operación sigue al ser y la operación cuando hablamos de operar una cosa cada cosa opera según su naturaleza lo mismo podríamos decir según su esencia según lo que es la operación sigue al ser aquí ha querido santo Tomás en primera instancia mostrar todo esto sinónimo no sé si lo explico todas estas diversas maneras de nombrar lo mismo de nombrar aquello que la inteligencia busca en todo cuanto existe e intenta comprender y entender que es la esencia que es la forma que es la naturaleza que es la agilidad en los cuatro casos nos referimos a lo mismo con alguna diligencia por eso cuando se refiere a la forma habla de la perfección cuando se refiere a la naturaleza habla de lograr de la naturaleza en cuanto a la esencia operante cuando se refiere a la esencia se habla a ese puro inteligible a ese núcleo inteligible que es lo que define cada cosa cuando se dice equilidad es porque las preguntas que hacemos cuando reclamamos no sé si me explico que nos digan lo que una cosa es preguntar qué es esta cosa no sé si me explico son distintas matices porque corresponden a la misma al mismo ser de la esencia y aquí termina el capítulo primero entonces si ustedes no están del yo hay tiempo todavía indeterminado bueno porque si no no les iba a leer una síntesis de todo esto y ahora vamos a volver a ver que la única manera de que estas cosas las podamos nosotros realmente dominar es habituarnos al uso del mismo al ejercicio no hay cuestión de que se repita esto aunque se lo entienda sino el problema principal nuestro es la aplicación permanente es decir que en toda conversación con cualquier persona en cualquier lugar o lectura de un libro o audición de un espectáculo se van a siempre distinguir lo que es primero y principal de lo que es secundaria lo que corresponde a lo accidental y lo que corresponde a lo esencial lo que es de la sustancia y lo que es de la circunstancia lo que es de la causa y lo que es del efecto lo que es del medio y lo que es de ti de lo que es del alto y lo que es de la potencia lo que es de la forma y lo que es de la materia porque cuando nosotros tenemos el dominio de este alto ya las cosas ya no podemos dialogar sino de siempre es un diálogo entre nosotros por una razón sencilla porque cada uno habla algo mejor de la misma cosa pero considerando lo sustancial o considerando una cantidad de los accidentes o de las circunstancias y entonces a usted lo arrastran por ejemplo a conclusiones muchas veces precisamente a funciones falsas a partir de cosas que son verdaderas pero no claramente accidentales y usted no puede por el registro de los accidentes llegar a conclusiones que afectan la esencia de una cosa y este es el verdadero problema y la gran tragedia del momento que nosotros vivimos porque nos muere en la mula ¿por qué nos dice la Iglesia del Cambio? habría que declarar la Iglesia del Cambio en lo que la Iglesia puede cambiar y la Iglesia en lo que la Iglesia debe permanecer y cambiar una cosa sencilla pero cuando usted habla del cambio y del ayornamento y resulta que el ayornamento y la actualización se la pretende el africano es sustancial ahí viene el problema como tal cuando por ejemplo nos llega a hacer ver que el amor al prójimo consiste en ayudar a ese tal tal que en eso se aborda la caridad de Dios ahí está eso a pesar de que Cristo nos ha explicado y siempre que se hagan los unos a los otros y nos sabemos como Él nos amó como Él nos amó de manera que yo cuando hablo del amor al prójimo tengo que amar al prójimo como Cristo me amó a mí y amó a mi prójimo yo no lo puedo separar entonces claro que el Espíritu del Comunito que también está en fin que tiene el freguesí de la ayuda al prójimo y yo qué sé yo yo supe que me adapto al modo de a la fraternidad demasiado humana de que Él habla y dejo esta fraternidad divina de que me habla Cristo porque Cristo es cierto que por ahí dice amar al saludo de todas las cosas y al prójimo está aquí mismo pero Él aclaraba en los contextos y ya que concedía todo el contexto de que el modo se ama al prójimo amar al prójimo como Cristo nos ama a nosotros y nos amó de un modo singular al instinto del nuevo amor así a la humanidad en general porque además Él nos amó como Dios y como hombre pero todo Dios es obrar humanamente cosas que no eran humanos o cosas sobrenaturales al final del capítulo primero como todo el estudio metafísico toda la investigación metafísica es en torno a se refiere a la esencia porque es el modo de abordar la existencia la inteligencia no tiene otro modo de conocer la existencia que es el ser en acto que es la actualidad del ser que es la presencia del ser de la realidad no tiene otro modo que la esencia es por medio y a través de la esencia que la inteligencia llega a conocer a la existencia que es el ser en acto el acto de ser dice al comenzar del capítulo segundo lo siguiente la esencia con toda propiedad y verdad está en la sustancia y de una manera impropia y disminuida se verifican los accidentes esto es una distinción a la que me he referido ya en la clase anterior pero que es preciso tener en cuenta siempre se trata de la esencia la esencia es en qué de todas las cosas ya hemos visto que preguntar qué es esto preguntar por la actividad preguntar por la naturaleza de una cosa preguntar por la forma constitutiva de una cosa preguntar por la esencia de una cosa todo esto es lo mismo es preguntar lo mismo y esa pregunta lo mismo la podemos hacer con relación a la sustancia que es el ser existente con existencia en sí por sí con existencia independiente como son todos los individuos existentes que son algún ser determinado un hombre un caballo agua o oro plata o lo que fuese siempre que nosotros la esencia se edifica en forma primaria y principal en la sustancia hemos visto que la sustancia es la esencia existente existente como individuo por eso la llama sustancia primera Aristóteles y son la sustancia segunda a la esencia de ese individuo que tiene existencia separada tal como se da en el pensamiento que la piensa en el individuo la esencia está individuada está concretada la sustancia segunda la sustancia segunda es la esencia en el pensamiento la esencia de la sustancia en el pensamiento la esencia como género como especie como diferencia por ejemplo yo digo Juan es hombre ¿qué diferencia hay entre este sujeto Juan y este predicado hombre en el fondo Juan es idéntico a hombre ¿en qué es idéntico a hombre? en la esencia que todos los conocimientos claros y distintos que el hombre tiene de las otras cosas vale más infinitamente más ese conocimiento que es por un lado indirecto y negativo y por otro lado oscuro como dice San Pablo a Dios lo conocemos lo conocemos en imagen lo conocemos oscuramente pero ese conocimiento de Dios vale infinitamente más que todos los conocimientos claros y distintos que tenemos de las cosas proporcionadas a nuestra inteligencia esto es un punto que también tenemos que tener en cuenta entonces de la sustancia dice Santo Tomás unas son simples y otras compuestas en ambas está la esencia en ambas está la esencia porque la esencia es lo primero que existe si a una sustancia yo le quito la esencia ¿qué es que era la sustancia? nada por eso Aristóteles decía lo primero que existe es la esencia y si no existiera la esencia no existiría nada ¿a qué esencia se refería? a la esencia de lo sustancial de la sustancia a la esencia existente que es el individuo el individuo natural que existe fuera de la mente que es este caballo este hombre este oro esta plata de manera que la esencia se verifica propia y principalmente en la sustancia y en toda sustancia sea simple o compuesta siempre hay esencia en ambas está la esencia pero en las simples en la sustancia simple de un módulo del libro de Santo Tomás sigue puesto que el ser en su acepción primaria como queda dicho se divide en diez categorías se refiere al ser realmente existente al ser que existe en la realidad y que en su primer sentido significa la sustancia de la cosa ahora fíjense ¿por qué Aristóteles al individuo lo llamó sustancia primera porque es el real existente la esencia existente en la realidad no hay más que esencias existentes o hay los accidentes que son de las sustancias que es la esencia existente ¿por qué llamó sustancia la primera de las categorías? es decir a los primeros de los modos universales del ser ¿por qué? porque no tenemos otro modo nosotros de abordar el conocimiento del ser existente de lo existente sino a través de la esencia y por medio de la esencia que es lo inteligible que tienen las sustancias individuales que nosotros cantamos por medio de los sentidos entonces la primera de las categorías de las diez categorías de los diez módulos universales de ser es la sustancia la llama sustancia pero la sustancia segunda así se llama así sustancia segunda la primera de las categorías lo que sustancia es la sustancia sino para hablar de él tomamos las perfecciones propias de los seres y sobre todo de los seres más remontados las perfecciones por ejemplo propias de la inteligencia humana o de la vida espiritual del hombre y elevamos esas potencias esas facultades esas cualidades a un grado infinito decimos omnisapiente decimos inteligencia pura absoluta es decir nosotros la inteligencia nuestra tiene el poder de pensar incluso aquello que excede sus el límite de los seres que puede conocer propiamente por esta vía de negación o por esta vía de eminencia de digamos así de promover o de pensar en un grado evidente todas esas perfecciones que se dan limitadamente en las criaturas por eso vamos a estudiar pronto el problema de la analogía porque el pensamiento metafísico del hombre la inteligencia metafísica es fundamentalmente analógica pero primero quiero terminar este primer capítulo que primero es el individuo la sustancia segunda es justamente se refiere a qué a la esencia o a los elementos constitutivos inteligibles que son o que definen la esencia de cada una de esas sustancias individuales por ejemplo ser hombre ser hombre este individuo y aquel otro eso se determina en la categoría de sustancia que dice el qué la esencia de esa sustancia primera que es el individuo y que es el existente el que tiene una existencia independiente una existencia propia una existencia de suyo en cambio si yo digo Juan es blanco o es alto o es hijo de fulano o está sentado o está trabajando todas estas determinaciones son también categoriales pertenecen a categorías pertenecen a modos universales del ser pero que no corresponde a la esencia misma de la sustancia sino que corresponde a los accidentes el accidente tiene con relación a la esencia a la esencia real que es la de la sustancia primera y que Aristóteles llama sustancia segunda la especie del pensamiento la esencia es constitutiva es determinante es limitante de la existencia individual la esencia es la que se refiere a Aristóteles es esa esencia que existe como individuo en la realidad la esencia por ejemplo hombre es la esencia cabal pero cuando nosotros nos referimos a las otras determinaciones del ser las otras nueve corresponden a modos accidentales del ser y es porque también hablamos de la esencia por ejemplo de un accidente se habla de la esencia de un accidente pero por ejemplo de la esencia de los blancos o de la esencia del color o de la esencia de la cantidad ya por ejemplo se estudia la naturaleza de la cantidad lo que cantidad es pero en la existencia real fuera de la mente todos esos accidentes por ejemplo las cualidades las cantidades las relaciones las acciones las pasiones el lugar el tiempo el hábito la situación y he nombrado los nueve modos universales del ser que corresponden a los accidentes esos accidentes con relación al existir carecen no existen de suyo por sí mismo en sí mismo existen en otro tienen la misma condición que tienen los parásitos el parásito es una cosa real pero el parásito no vive ni existe por sí mismo sino que vive y existe dependiente de otro en otro y por otro el accidente tiene ser pero es un ser mínimo es un mínimo de ser es como una pobreza de ser porque es una porque el accidente es un ser que se sostiene en la sustancia y lo único dijo que la sustancia es ella misma en su constitución misma es la esencia ahora la esencia es en primer término algo de la sustancia primera del individuo por eso también la llama sustancia de la sustancia ahora también se habla de la esencia de las cualidades de la esencia de la cantidad de la esencia de la relación y se trata de definir que es la relación que es la cantidad que es la cualidad pero son esencias que corresponden a los accidentes no a la sustancia y por lo tanto son esencias por extensión son esencias porque la inteligencia siempre investiga lo que cada cosa es sea sustancia o sea accidente pero la esencia se dice el primero y principal y propiamente de la sustancia y secundariamente y derivadamente y por extensión se habla de la esencia constitutiva de cada uno de los modos accidentales noticia que es el